Estas son las tres arañas más peligrosas de Chile. Número 1. Araña de rincón o araña violinista, es nativa de América del Sur. Es muy común en Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. Mide generalmente de 8 a 30 milímetros con las patas extendidas, es principalmente nocturna, aumenta su actividad en noches veraniegas calurosas y con luna. Es asustadiza y bastante rápida, está activa durante todo el año, pero disminuye con la llegada del frío. Se esconde en lugares polvorientos y poco aseados, por ejemplo, bajo los tanques de gas, detrás de cuadros, cornizas, librerías o en los armarios, especialmente con ropa. Una forma de detectar su presencia es gracias a la existencia de exoesqueletos dejados por la muda de la araña. Otra manera es mediante su telaraña que tiene un diseño desordenado e irregular. Contiene poderosas enzimas proteolíticas que destruyen todo lo que tenga proteínas, pudiendo ser 15 veces más tóxico que una cobra. 10 veces más potente que la quemadura con ácido sulfúrico. Además, su veneno tiene un alto poder de penetración en el hígado y vías biliares. Si te interesa saber más detalles, ¿qué hacer ante una picadura? Los primeros auxilios, conocer más a detalle la araña déjame en los comentarios. Estas son las tres arañas más peligrosas de Chile. Parte 2. La viuda negra del sur, araña del trigo o araña capulina, se encuentra principalmente en el este de Estados Unidos, en México, Chile, Perú y en Venezuela. Su hábitat es terrestre, suele vivir cerca de la tierra y en puntos abrigados y oscuros. Sin embargo, también prepara sus cuevas sobre plantas. La tela de la viuda se puede encontrar en hendiduras debajo de piedras, en plantas, en grietas o agujeros, en terraplenes de suciedad y en granero. Las viudas negras no son agresivas y no tienen el instinto de morder. Son tímidas, sedentarias, solitarias, caníbales y nocturnos. La única vida social que muestran es al aparearse. Reciben el nombre popular de viuda negra debido a que generalmente la hembra se come al macho después del apareamiento, aunque a veces el macho escapa y logra aparearse de nuevo. Son exclusivamente insectívoras y antagónicas entre ellas. Se alimentan habitualmente de insectos. Su veneno es neurotóxico, lo que significa que bloquea la transmisión de impulsos nerviosos, paralizando el sistema nervioso central y produciendo dolores musculares intensos. Si la viuda negra es presionada contra la piel humana, reacciona naturalmente mordiendo para su defensa. Los efectos más comunes de la mordedura comprenden dolor abdominal, espasmos musculares abdominales e hipertensión. En algunos varones mordidos se han reportado casos de priapismo que se dieron con la administración del antido. Aunque el veneno de esta araña es peligroso, raramente llega a ser letal. Si es correcta y puntualmente tratada, la víctima se recupera totalmente. Si te gustó, dale me gusta, sígueme, subimos vídeos todos los días. Estas son las tres arañas más peligrosas de Chile. Parte 3, la parte 1 y 2 en mi perfil. Si cariús, arañas areneras, arañas seis ojos o arañas asesinas, en Chile se le encuentra desde la primera región hasta la región metropolitana, de preferencia en los bordes costeros. Igual se pueden encontrar en bosques áridos y bordes costeros desérticos de América del Sur y América Central. Se entierran bajo la arena o la tierra para poder tender una emboscada a sus presas o evitar estar en contacto con sus enemigos potenciales, avispas. En este aspecto las arañas y cariús son notables ya que pueden achatar su perfil y cubrirse con material suelto del entorno en cosa de segundos quedando prácticamente invisible al ojo humano. Estudios recientes mencionan que la composición del veneno de las arañas del género sicariús presenta similitudes al de las arañas del rincón o violinistas, sin embargo, debido a su carácter tímido y sus hábitos que las colocan en ambientes lejanos a la actividad humana, se considera que las probabilidades de accidentes con estas arañas son bajas. De cualquier forma por precaución, se le debe considerar como una araña de riesgo como la viuda negra o la araña de rincón. Son extremadamente ágiles y rápidas para escapar en terreno suelto, incluso de ser verse perseguidas pueden rollar sobre sí mismas en pendientes de dunas para escapar. No huyen ante la presencia del ser humano prefiriendo alejarse lentamente o quedarse quieto. De hábitos más bien diurnos, esta captura sus presas al acecho y también poseen tres pares o seis ojos a diferencia de las otras que tienen cuatro pares. Se estima que pueden vivir entre 10 y 15 años. Su veneno es potente, capaz de infligir efectos hemolíticos y necrotóxicos los cuales producen fugas en los vasos sanguíneos y destrucción de los tejidos. Si te gustó dale me gusta.